Bueno doctor, Rey Uriel Borbón, aquí nos traen una delicia de café. ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Antonio Romero. Bueno, ¿qué esperamos de este café, mi señor? Bueno, con el trabajo que hacen todos los campesinos y empresas como la que participa Antonio, es que primero en Colombia consumamos más café, empezando por ahí, pero también da la posibilidad para que estos productores campesinos estén a nivel exterior. Son marcas que no son tan reconocidas, son familias pequeños productores que necesitan el apoyo del gobierno, lo estamos haciendo a través del Ministerio de Cultura y del INCOER, y a través de este show que nos está haciendo Antonio, pues tenemos la opción de darle directamente al consumidor para que consumamos el mejor café de Colombia y que lo podamos mostrar a nivel del mundo. Muy bien, bueno, muchas gracias Antonio. Aquí estaremos pasando para tomar más café. ¿Qué tenemos en el stand del INCOER para Agroexpo 2015? Bueno, tenemos 16 proyectos. Con el Ministro de Agricultura definimos una estrategia este año para Agroexpo y es poder traer justamente a esta feria, la feria más importante de Latinoamérica y el Caribe, los productores de manera directa a la feria para que puedan mostrar lo que estamos haciendo en el campo colombiano. Por eso diseñamos la estrategia Cultivos para la Paz. Aquí tenemos 16 muestras de todo el país, temas de café, temas... Este es uno de los cafés que usted se está tomando, ¿no? Sí señor, este es un producto del Quindío, madres, cabezas de familia, digamos ha mejorado mucho su tema de calidad y presentación. Lo que aspiramos es que aquí los visitantes tengan la opción de comprarle directamente a nuestros productores. Por aquí también tenemos otros productos que vienen de pequeños productores. ¿Por qué es importante impulsar los pequeños productores para el INCOER y el Ministerio de Agricultura? Día a día tenemos que acercar más al productor, directamente al productor, al consumidor y todos estos procesos de transformación, de generar valor agregado, hace que nuestros productores mejoren los ingresos. En este caso, productos hidratados que se están sacando con Boyacá con el apoyo directamente del INCOER. Tenemos muestras de tomate, follajes del Quindío, también productos de artesanía de la comunidad indígena en Beda de Achamí, una delegación del Caquetá y otra delegación del departamento de Rizal Alta, productos de artesanía, familias que se han beneficiado con tierra y con recursos para proyectos productivos y que también tienen la posibilidad de presentar esta muestra de artesanías. ¡Gracias!